¡Viva la patria! ¡Viva el llano de Venezuela! ¡Viva la sabana! ¡Viva la sabana! ¡Viva la sabana! Si tú me das tu cariño yo te llevaré contigo Te montaré mi caballo que es de mi mejor amigo Si tú me das tu cariño yo te llevaré contigo Te montaré mi caballo que es de mi mejor amigo Yo te llevaré a mi rancho donde todo es alegría Y verás como te quiero, llanero del alma mía Yo te llevaré a mi rancho donde todo es alegría Y verás como te quiero, llanero del alma mía Allá se ve mi lito rancho llanero Desde mirar la sabana brilla el culito testero En el postrero tengo vacas sin ovillo Tengo caballos de raza allá en mi rancho llanero Allá se ve mi lito rancho llanero Desde mirar la sabana brilla el culito testero En el postrero tengo vacas sin ovillo Tengo caballos de raza allá en mi rancho llanero ¡Opa! ¡Viva, chau! En el pueblo de Antecal Yo me divertía cantando Y comenzó a preocuparme la suerte de mis hermanos Y me acordé de Bolívar Y me sentí avergonzado Su palabra ahora es un grito Al ver la patria sangrando Seguimos siendo colonia Después de 500 años, su maestro Simón Rodríguez se lo vivía recordando Que si al pueblo no se educa, nada hacen con libertarlo ¿Por qué volvería a caer en manos de los extraños? Yo no me puedo explicar que existan venezolanos Que permanecen tranquilos y están mirando a su lado Tienen que tomar confianza el general y el soldado El obrero de la fábrica y todo el campesinado Que no podemos seguir, casi de brazos cruzados Que los Estados Unidos nos continúan acechando Y parece que olvidamos Y esos son los aplausos para Cristóbal Jiménez y Reina Lucero Y nuestros muchachos y muchachas de nuestro folclor nacional